Hay un video que se fue viral donde Eugenio Derbez junto con Adela Mitchell comentan de las personas, los chavos, la juventud, etc, etc. Y en un momento Eugenio Derbez dice que los chavos deberían de trabajar gratis y Adela le dice que sí. Y hablan de que si trabajaban para él en las redes sociales, que por el simple hecho de ser Eugenio Derbez, morros, chavos, gente que se dedica para poder promover las redes sociales, que con el simple hecho de trabajar para Eugenio Derbez deberían de trabajar completamente gratis y deberían de estar agradecidos de que Eugenio Derbez o incluso Adela Mitchell les diera trabajo. A una triste realidad que algunas personas piensen de esa manera, sobre todo a gente que son dinosaurios. En esa parte no sé, no me sorprende tanto de Eugenio y Adela Mitchell, pues ya conocemos que son gente muy hambriada, son dinosaurios. Pero Eugenio, imagínate que si llegara un productor o un empresario de una película y un proyecto grande con fama y que te dijeran que tú fueras a trabajar completamente gratis. ¿Lo harías? Por el simple hecho de darte un papel, súper papel a protagónico o a Adela Mitchell porque nuevamente te jalara Televisa, ¿trabajarías completamente gratis? Ahora, Eugenio, tú tienes hijos. Tus hijos deberían de trabajar completamente gratis en un proyecto o con la gente que le dé un trabajo. Yo me pregunto, ¿hasta dónde podemos tratar de humillar, arruinar y con el simple hecho de tener algo de poder o nuestro ego, tratar de utilizar a las demás personas? Por el simple hecho de ser Eugenio de Hervés, ¿tú crees que te deben de poner todo en charola de plata? ¿Y crees que los jóvenes, en lugar de tener una oportunidad, deberían de trabajar completamente gratis? Esa es mi pregunta. Triste realidad. Y lo triste es que esta gente son figuras públicas. Eugenio, ponte a pesar. ¿Tú trabajarías gratis con un proyecto grande por darte un protagónico porque tú eres un comediante y te van a dar el mejor papel? ¿O tus hijos, que son jóvenes, deberían de trabajar gratis? Ahí está la pregunta. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Tú trabajarías gratis por ser una persona famosa? ¿Le serías chofer gratis a una persona famosa? ¿O le harías un trabajo completamente gratis? Es interesante la plática. Saludos. Ahí les escucho sus comentarios. Abrazos.